¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el Motorsport Mundial. Y bueno, ayer se ha confirmado que acampar junto con el famoso sacacorcho del circuito estadounidense Laguna Seca ya es posible. Y bueno, incluso también se podría recorrer este circuito normal estadounidense en bicicleta y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, la crisis que provocó la expansión de la enfermedad desconocida coronavirus provocó un mayor interés por estilo de vida donde la presencia en los espacios públicos sea una constante. Como sabemos, el alquiler y venta de casas rodantes se incrementó de modo exponencial al igual que la práctica del camping. Bueno, en este contexto las acampadas en el entorno de un trazado de velocidad no son algo anecdótico y muchos de estos circuitos son específicas. Ahora es el caso del famoso circuito Laguna Seca de Estados Unidos, cuya área recreativa, como la llaman sus mismos creadores, permite también disfrutar de multitud de experiencias como para cualquier fanático del motor que es muy fundamental que se precie. Se habla acá de acampar junto con el famoso Sacacorchos, que es la espectacular curva con desnivel de este trazado. Bueno, según informan desde el mismo circuito, su área recreativa incrementó un 6% su reserva con respecto al año anterior, tanto de nuevos campistas como de aquellos que ya saben de la experiencia. En total, el entorno de Laguna Seca también ofrece 160 zonas en las que acampar con asados y picnic delimitados para casas rodantes, o sea, autocaravanas. Tal y como señalan desde la organización de este recinto, mientras que en años anteriores el camping fue un complemento a las competiciones como tal, ahora la nueva dirección también busca crear experiencias cuando no hay eventos de automovilismo. Bueno, el circuito está precisamente en un valle que permite contemplar unas vistas bastante espectaculares, así como la abundancia de vida silvestre para los fanáticos de la naturaleza y los observadores de aves. Bueno, y tal como explica el responsable de este mismo proyecto, John Nagiri, esto es lo que él dice. El repunte de las cifras es la evidencia de la mayor atención al área recreativa Laguna Seca en su conjunto y nuestra dedicación a mejorar la experiencia de los visitantes. Desde los anfitriones hasta el proceso de reserva y nuestra seguridad in situ las 24 horas, el objetivo es proporcionar una estancia excepcional. Y con esto me despido, adiós, camifras, chao.